Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video. Seguimos con la linternita iluminando productos y generando nuevas ideas y cosas como para hacer en casa sin salir en esta cuarentena que estamos viviendo. En este caso lo que voy a hacer es iluminar este objeto que es un delineador de mi señora que encontré acá en casa, color violeta. Entonces busqué una imagen de fondo más o menos con un color parecido para que contraste o esté más o menos en la misma gama de colores. Entonces, ¿de qué manera? De la misma manera que estuvimos trabajando anteriormente, yo voy a iluminar con la linterna el objeto, voy a apagar las luces ahora antes de hacerlo. Usar el fondo como fondo, pero uso el monitor de la computadora, puede ser mi notebook, puede ser un televisor, lo que ustedes quieran. Puede ser un cuadro, lo que ustedes quieran usar como fondo, como para componer de otra manera distinta, ¿sí? Así que vamos a hacer la primera foto en este esquema en donde vamos a iluminar este objeto. Fíjense que puse unas cajas acá como para levantar, tengo un acrílico, un acrílico azul que me va a reflejar también el producto. Así que bueno, en la primera foto vamos a hacer esto. Este objeto iluminado, de la misma manera que tuvimos haciendo en los otros dos videos la filmación, vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a la foto y les muestro cómo hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer la toma. He puesto la cámara de manera tal que ustedes puedan ver la cámara y el objeto como vamos a iluminar. El fondo, como les dije, usamos una foto de Google con un bokeh color violeta, así lo busqué, lo amplié. Esperen que acá me está saliendo una... Ahí está. Entonces, ¿de qué manera? Como hicimos todas las otras fotos, usamos enfoque automático en el lente y en la cámara. Hacemos foco, ¿sí? En el objeto. Ven que está ahí con el colorcito verde, quiere decir que quedó enfocado. Destrabo. Y destrabo el cuerpo. Entonces, acá ya puedo empezar a trabajar. ¿Cómo voy a usar? Los parámetros que estoy usando en este caso es ISO 3200, pero esto es un parámetro que me quedó de antes. Vamos a poner una ISO 800, un diafragma 6.3 y vamos a trabajar ahí, ¿ven? Como queda con, en este caso, 125 de velocidad. ¿Qué hago con esto? De alguna manera hago una foto oscura, cosa de que se vea el reflejo y el fondo. Y ahora, con la linterna, lo que voy a hacer es agregarle una luz cenital, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Un poquito de frente. Y ahí, fíjense cómo va a quedar este objeto, ¿sí? Por ahí es poca la luz que tiene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo bajar la velocidad de obturación. Puedo poner 80 de velocidad. Puedo abrir diafragma. Todo lo que ustedes crean necesario como para poder hacer una toma mejor iluminada o con un poco más de luz, viene bien, ¿sí? Disparo, ¿ven? Fíjense, ahora, después les voy a mostrar los ejemplos cómo van quedando. Pero creo que ahí se ve cómo el objeto queda bien iluminado, ¿sí? Y con el fondo de atrás. Puedo hacer otra foto de costado. Puedo iluminar, como hicimos con los otros esquemas de iluminación, hacer dos o tres disparos distintos. Cosas de tener de un lado del otro y uno de frente y después apilar las fotos y tener las tres fotos apiladas y con mejor detalle, ¿sí? Así que, bueno, de esta manera nosotros hacemos este tipo de fotografía de producto iluminado con la linterna utilizando un fondo distinto, ¿sí? Así que, bueno, espero que se haya entendido. Vamos a hacer la otra foto y ahora vamos a usar otros objetos y un poco más de perspectiva con la imagen, ¿sí? Bueno, en este momento, vamos a usar otros objetos y un poco más de perspectiva con la imagen. En esta segunda foto lo que vamos a hacer es utilizar un autito de colección, de estos que pueden tener, en este caso lo colecciono yo, pero nuestros hijos o ustedes. Puede ser un muñequito, puede ser cualquier objeto que, tomando un poco de perspectiva y con un fondo, ¿sí? Vamos a lograr algo de hacer una foto inventada, digamos, de un paisaje que no es real, pero bueno, un poco esto de jugar con objetos y buscar perspectivas como para que nos quede bien, ¿sí? Lo que yo hago en este caso son dos tomas. Primero, primero más o menos ubico el auto. Yo ya sé que esta perspectiva me da porque ya lo probé. Si no, me iba a llevar mucho tiempo a estar buscando la perspectiva durante el video. Así que, esto lleva tiempo encontrar primero una relación entre el objeto y el fondo, ¿sí? Lo que yo hago, les contaba, son dos tomas. Primero hago una foto en foco del objeto, ¿sí? Lo ilumino después y hago una luz en y tal, o voy cambiando, o voy, en este caso, abriendo las de luz de la linterna como para empatar el color blanco de esto. Lo que estoy usando es un passepartout que tenía acá en mi casa. Puede ser una hoja de papel, una cartulina, un trapo, una tela, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es hacer una foto en foco del objeto, ¿sí? Hago una toma y hago esa foto. Luego hago una foto del fondo, ¿sí? Y en Photoshop lo que hago es apilar las dos fotos. A veces, directamente, lo que se puede hacer es, este, superponer una foto arriba de la otra y borrar el fondo, ir borrando el fondo con la goma de borrar, como para que aparezca el color de atrás y el desenfoque. Eso lo van a hacer artesanalmente ustedes. O directamente, un apilado y van viendo cómo va quedando, ¿sí? Así que hacemos dos tomas, o también puedo probar en una sola. A veces, me pasa que, de acuerdo a la iluminación que tengo, puedo hacer una sola toma y que me quede perfecto, ¿sí? Así que, bueno, vamos a la foto. Les muestro, traigo la cama para acá y les muestro cómo va quedando en el momento que voy haciendo la foto, ¿sí? Vamos a la foto. Bueno, muy bien. Como les decía, entonces, he puesto la cámara acá a ver si se puede ver. Lo que hago ahora es iluminar de manera cenital el objeto, ¿sí? Hago foco, ahí, y disparo. ¿Ven? Fíjense que, en este caso, a ver si les puedo ampliar un poquito. Si puedo ampliar... ¿Ven? El objeto tiene muy buen foco, ¿sí? Ahí está. Y la luz, a veces, hasta en la primer toma, puede salir todo parejo. Fíjense que el haz de luz no cubre todo. Ahora lo voy a ampliar, a esta linterna se le puede ampliar el haz de luz. Y empezar a jugar un poco con la velocidad. Yo estoy jugando ahí en 80 de velocidad. 3,5 de diafragma, hizo 800. Voy a ponerle un poco menos y le voy a abrir un poco el diafragma. Por ahí, como les decía hoy, puedo hacer esta toma en una sola foto. ¿Ven? Lo que pasa es que ahí me queda muy sobreexpuesto el fondo. Así que, lo que hago es, cierro diafragma otra vez, para lograr un poco más de contraste. Y disparo... Ahí está. ¿Ven? Tengo el fondo por un lado un poco más oscuro. Hago una toma ahora con un poco menos de velocidad. En este caso, fíjense que yo tengo el enfoque directamente en automático. No lo modifiqué. ¿Y por qué? Como tengo tanta luz, el objeto está bien iluminado y hace foco fácil. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo que hago ahora es, levanto el enfoque, muevo el cuadradito y hago foco en el monitor. A ver cómo me queda. Ahí está. Tengo una foto del fondo y una foto del objeto. Después a esto, lo voy a apilar en Photoshop. Entonces, lo que hago es jugar un poco con el fondo y el objeto. Y apilar y con dos fotos hacer una sola. ¿Sí? Ahí está. Voy a hacer una toma completa de todo. Voy a bajar el enfoque al autito. Ahí está. Puedo jugar con las sombras, puedo jugar con las velocidades de obturación. Eso lo vamos a ir manejando nosotros a medida que cada objeto y cada fondo son distintos. Yo utilizo esto, pero a lo mejor ustedes encuentran otro, tienen otro objeto para hacer. Así que, bueno, este es una manera de seguir jugando un poco con las fotos e iluminando con la linterna. Le puedo hacer una foto bien, bien, con mucha luz. Justo tengo, bueno, ahí está. ¿Eh? Bueno. ¡Suscríbete al canal! Para terminar, vamos a hacer una tercera foto en donde la perspectiva es distinta. Busqué una foto un poco más grande. El auto, como es chiquitito, lo que hacemos es desplazarlo. De a poquito lo vamos... Tenemos que ir buscando a ver dónde es nuestra medida aproximada de todo esto. Uso un acrílico transparente color negro que me va a dar un poco de reflejo del auto en este caso. Y trato de ponerlo a la distancia en perspectiva con la línea blanca esta, como para que quede en el centro el auto de esta foto. ¿Sí? Así que, bueno, ahí les voy a mostrar. Puse la cámara para ver de qué manera lo voy a iluminar. Igual que hicimos en las otras fotos. Primero hago enfoque... Con el foco automático enfoco el auto, en este caso. ¿Ven? Que ahí justo la luz que tengo me está haciendo... No necesito ni la linterna. Ahora, de hecho, puedo disparar. Fíjense que el auto ya ahí me sale iluminado. ¿Ven? Me puedo ayudar, si quiero, con otra foto. Desde ahí puedo iluminar con la linterna también un poco para que tenga luz de abajo y de arriba. Total, después apilo en Photoshop. ¿Ven? Ahí me quedó un poco mejor. ¿Sí? Miren. ¿Ven? El auto en una. Ahí está bien iluminado. Ahí va. Puedo volver a iluminar. Hacer otra toma. Bueno, jugar un poco con esto, ¿no? De ir probando distintas velocidades, distintos diafragmas. Yo ahora lo que hago después es apago la luz esta que tengo acá al costado. La voy a apagar. Me estoy quedando sin batería en la cama, pero desde que avisa hasta que se queda pasa mucho tiempo. Uso 60 de velocidad como para hacer una foto bien oscura, ¿sí? Y después a la pilar tengo la foto del auto con mucha luz. Lo que voy a hacer ahora, voy a bajar un poquito la torre como para buscar otra perspectiva del auto, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. No sé si lo van viendo. Ahí va. Como para poder ubicarlo en la foto. ¿Ven? Ahí está el auto. Entonces, voy a bajar un poco el enfoque. Estoy trabajando con enfoque automático, ¿eh? No modifiqué nada. Perfecto. Ahí me quedó el auto bien iluminado. Y ahora me voy hacia la foto de la pantalla. Le doy un poquito más de velocidad. 100 en este caso. Como para que salga un poquito más oscura, ¿sí? Entonces tengo la foto oscura y el auto iluminado. Después vamos a apilar y les voy a mostrar cómo van quedando las fotos terminadas. Así que bueno, gente. De esta manera terminamos este video. Espero les haya gustado. Seguimos en contacto. Cualquier consulta que tienen me escriben por privado. Y bueno, la idea es seguir haciendo este tipo de videos para que todos lo tengan, ¿sí? Muchas gracias. 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 Gracias.